De comenzar redactivos al estilo WhatsApp Raka Ah, me mordió un locutor redactivo y ahora tengo este programa Música, entretenimiento, entrevistas, invitados especiales Y a ti como el protagonista Ah, mira, ya hasta me cambió la voz En la primera 1520 AM Las noticias más relevantes del momento y sin tanta paja Ahora puedo verlo todo Alguien que escucha tus denuncias ciudadanas y tu opinión Uy, qué rico chismecito, chismecito Valiente, profesional, pero sobre todo divertido Andamos bien radiactivos Es alto, bronceado y guapo Ok, no voy a leer esto No, espera, espera, bueno, diviértanse Comenzamos Música Así es, comenzamos aquí radiactivos Radiactivos con su amigo el WhatsApp Raka Trajándoles la información de aquí desde San Luis Río, Colorado Para el mundo A todo el chismecito local, nacional, estatal, internacional Interplanetario Para fingirse más cultos durante toda la semana Quédense, acompáñennos durante esta hora Que les vamos a estar informando Sobre qué tal nos va Qué tal nos va en el mundo Qué tal nos va con estas guerras Qué tal nos va con el clima Qué tal nos va con todo eso Pues, para empezar El clima está bonito en San Luis Río, Colorado Ahorita amanecimos muy bien Estamos a unas muy, muy, muy agradables 33 grados centígrados Creo que es el mejor clima que hemos tenido en muchísimo tiempo Se espera una máxima de 37 grados centígrados O sea, es muy poquito, muy poquito clima Un día bastante nublado Bastante pisteador Bastante banquetero Y ahorita que es jueves Feliz jueves a todos Feliz jueves Vamos a disfrutar Vamos a disfrutar el día de hoy Con un montón de música buena De todas y puras buenas Como dice el logo Y vamos a estar un poquito más informados Sobre lo que está pasando en el mundo Lo que está pasando En nuestro querido México En nuestro querido Sonora En nuestro querido San Luis Río, Colorado Vamos a empezar con todo el chismecito local Recuerde usted que nos está escuchando A través de la 1520M en sus radios O si descargó la aplicación MyTuner Radio En su celular usted descargue la aplicación MyTuner Radio Y desde ahí búsquela la primera 1520M Y nos va a estar escuchando Sin importar desde donde se encuentre Ahora si Que les parece si iniciamos Si iniciamos con todo El día de hoy El chismecito local, estatal e internacional En reactivos con WhatsApp Para que resulta Y resalta iniciando Con este día nublado Que hasta parece que va a llover Que allá en Nuevo León Usted sabrá que Nuevo León Tienen crisis de agua Pero ahorita Ahorita es relevante Que Samuel García El gobernador de Nuevo León Regañó a los neoloneses Que dice que Como es posible que canten rolas De Julián Álvarez Miren la regadera Muchos están quejando Que la sequía No es en sí por culpa De los ciudadanos No es en sí por culpa Del pueblo Sino que es por culpa De los políticos Que son muy permisivos Con las empresas ¿Por qué? Porque se ocupan Muchísimos Muchísimos litros de agua Para hacer una cerveza O para hacer una soda O para hacer un jugo Entonces Cuando los estados Permiten Que esas plantas cerveceras O esas plantas De cualquier marca de jugos Cualquier marca de sodas Se ponga ahí Se ponga a tomar recursos Del estado Pues son estas empresas Las que si no tienen Un control medido Un control bastante estricto Pues son las que van a estar Secando a todo el estado No tú por bañarte Durante 30 minutos Vas a secar todo el estado Pero si una planta Que ocupa de 5 a 10 litros Para hacer una Latita de Coca-Cola Esa sí te va a secar el estado Pero el gobernador Salió a regañar A los neoloneses Porque se tardan Bañándose El gobernador de Nuevo León Samuel García Sepúlveda Reclamó a los ciudadanos Por no adaptarse A la escasez de agua Que vive el estado Y bajar el consumo Del líquido Pues aseguró Que hay gente Que se baña Dos veces al día ¿Cómo se atreven? Mientras escuchan Al cantante mexicano De regional Julián Álvarez En rueda de prensa Fíjense Y aquí no nos bañamos En salud Porque somos puros otakus Vamos a la convención Allá de anime Y dicen que no nos bañamos Y ustedes se quejaban Se quejaban ¿Quién es el tonto ahora? ¿Yo que no me baño? ¿O tú que estás desperdiciando el agua? En rueda de prensa Este miércoles 3 de agosto El mandatario estatal Criticó a los ciudadanos Y a los medios de comunicación Por presuntamente No hablar del cuidado Correcto del agua Argumentando que eso No es nota Ya que conlleva Una responsabilidad Para la comunidad Y no para el gobierno Se le está echando La pelotita A la responsabilidad A los ciudadanos Y no a él como gobierno Dice él Nadie habla de la demanda ¿Dónde están los comentarios Y reacciones de la demanda? ¿Por qué obligan al gobierno A llegar a los 17 mil litros Por segundo? Y no hablamos De cómo la comunidad Reduzca esos 14 mil Que la ciencia recomienda Manifestó el gobernador En este contexto El gobernador de Nuevo León Cuestionó las acciones De los ciudadanos Porque no han reducido Su consumo del agua ¿Qué modificación Está haciendo el régimen De los ciudadanos? ¿Cómo es posible Que haya personas Que se bañan dos veces al día O cantan Julián Álvarez En la regadera? Ya no da Ni va a dar Fíjate nada más Qué bonito Políticos Diciéndonos Que es nuestra culpa Nuestra culpa Al habernos acabado el agua Sus declaraciones Se volvieron virales En redes sociales Porque pues obviamente Son tontas Tiene algo de razón En cuestión de que Todos debemos cuidar el agua En eso Eso que ni qué Eso no lo niego Pero el echarle la culpa Al ciudadano Que se está acabando el agua Nada más porque te bañas Eso no tiene ningún sentido Además dice ¿Qué modificación Estás haciendo tú Para solucionar Todos los problemas De Nuevo León? Ya no da Pero tus payasadas Nuevo León necesita gobernador No payasos Necesito Necesito desver esto Dice la gente En los comentarios Álvarez Nomás porque Samuel García Lo dice Y porque el bloqueo de agua Y drenaje con permiso Fueron algunos de los comentarios Necesito desver Ver este video Donde el gobernador Me está regañando Por bañarme Cantando las de Julián Álvarez Y hay video Les voy a poner Nada más el audio Para que ustedes escuchen También los que nos están siguiendo A través de redes sociales Es transmisión en vivo Mientras está el programa En la radio Hacemos una transmisión en vivo Y ustedes van a escuchar Al gobernador Regañarlos por bañarse ¿Cómo es posible Que hoy todavía haya personas Que se bañan dos veces al día O cantan Julián Álvarez Julián Álvarez en la regadera ¿Cómo es posible? ¿Cómo se atreve usted Señor ciudadano A bañarse dos veces al día? Eso no tiene No tiene perdón de Dios De verdad De verdad Usted debería ser otaku Deberían ser otakus Mejor Nuevo León necesita otakus Y bañarse Bañarse solamente Cuando ya sea indispensable Vamos a una bonita canción De Julián Álvarez Precisamente Y regresamos con esta nota De los cochinos Que no se bañan Aquí en Red de Activos Con WhatsApp Aca Muy bien Cubamos todo Y Se me pasó No les puse el video A ustedes Se me olvidó Para picarle 5 Ahí les voy otra vez ¿Qué modificación está haciendo El Regio En Neononés? ¿Cómo es posible Que hoy todavía haya personas Que se vayan dos veces al día O cantan Julián Álvarez En la regadera? De ser el foco Y los primeros Es que vamos a ser los primeros También en salir Porque llevamos tres meses Adelantándonos O cantan Julián Se vayan dos veces Personas Que se vayan ¿Cómo es posible Que hoy todavía haya personas Que se vayan dos veces al día? ¿Cómo es posible Que hoy todavía haya personas Que se vayan dos veces al día? ¿O cantan Julián Álvarez En la regadera? ¿Cómo es posible Que hoy todavía haya personas Que se vayan dos veces al día? ¿O cantan Julián Álvarez En la regadera? Sí, sí, sí Yo por eso no me baño Yo por eso no me baño Para cuidar el agua ¿Me necesito cortarme el pedo otra vez? Me pongo medio larguillo Oh sí, es cierto, lo que iba a hacer Era que cuando hubiera música Lo que les iba a dar a ustedes Es esto Vamos a poner un beat Sin derechos de autor, de fondo Mientras hablamos Yo por eso no me baño, gente Saludos Isabel Barcelo, que anda por aquí Saludos Isabel Barcelo, saludos de Tijuana De vacaciones, gente Isabel Barcelo Que envidia, hasta Tijuana Saludos allá hasta Tijuana, que andan de vacaciones Saludos Salveto, también anda pendiente ahí A todos los que están conectando Comenten cualquier cosa de las notas para platicar con ustedes en comentarios Si quieren, en estos programas radioactivos 1520M en la radio O en MyTune Radio, pónganle ahí la 1520M Y decimos que van a estar escuchando Pero aquí Había otras rolas Para que vean las rolas que estoy buscando Listas de reproducción Presentación Aquí hay unas que yo quería Que a mi me gustaban Que son Happy, no Aquí es Presentación Netflix, Cinematic, Chilen, Bien Dark, Usen, Gaming Force, Summer, Missation, Streaming State, Journey, Emocionada Red, Educación, Documental, Taller, Business y Hot Funk, esta es Pero aparte Oye, que se les vamos a la canción Te hubieras ido antes Te hubieras ido antes de Julián Álvarez ¿Cómo se atreve usted a escuchar Julián Álvarez Mientras se baña? Dice el gobernador de Nuevo León Samuel García Y es que sí ¿Cómo se atreve? Hay que cuidar el agua Fíjense Este tema de las sequías Que estamos viviendo también aquí en Sonora Ya gracias a Dios está lloviendo Digo, vean Salgan un poquito a ver El cielo ahorita está bastante nublado Está bastante agradable Ya empezaron Ya comenzaron las épocas de lluvias En Río Colorado Y en Sonora Pero aún así hay poquita crisis Todavía hay sequía Todavía A veces hace falta que viova mucho más Se tardó la lluvia en llegar Estamos haciendo un cambio climático Que ya se siente Ya se resiente Que el mundo se nos está acabando No nada más No nada más por la sequía Sino también por la inflación Ya no nos alcanza para nada Ayer fue al Oxxo Ayer fue al Oxxo El paquete de tortillas de maíz A 12.50 12.50 Yo me acuerdo En mis tiempos En mis tiempos Costaba 6 pesos El paquete de tortillas 12.50 Yo aumento más del doble La inflación está todo lo que da Y los mayores todavía nos dicen Es que son muy flojos Por eso no les alcanza No, no nos alcanza Porque somos la generación Mejor educada Pero la peor pagada No nos alcanza Ya no alcanzamos terrenos baratos Pero bueno No es nada más eso También Esa crisis de agua Porque ese es el tema La inflación La crisis de agua Que estamos viviendo En su mayoría Es culpa de los gobiernos Permisivos Que están dejando Que las empresas Sustraigan demasiada agua Ok Ese es el problema Son muy poquitas las empresas Que en realidad son dueñas De casi todos los alimentos Y de todas las cosas Que requieren agua El campo también requiere Muchísima agua La mayoría del agua Que se gasta Se gasta en el campo Para regar Para el ganado Y también para los plantillos Pero es necesario Es necesario Porque eso produce comida Sin embargo Es el gobierno El que tiene que administrar Bien el agua No es en sí tu culpa Porque te estás bañando Muy seguido Eso simplemente es higiene Si vas al gym en la mañana Y a noche te quieres acostar Todavía pues fresco Pues te baña dos veces Pero pero También tú tienes que cuidar el agua La cultura De cuidado del agua Es algo que tenemos que vivir Y que tenemos que inculcar También a nuestros menores A nuestros niños ¿Por qué? Porque así se nos va a acabar Aquí en el río Colorado Si tenemos el manto acuífero Si tenemos agua Por arrastrar el río Colorado Que nos va a dejar De llegar tanta Que de por sí está bien seco Pero de vez en cuando Abrían la presa Hudson Que también se les está secando Ahí en Estados Unidos Tenemos agua aquí Si pero no es eterna Nos va a pasar como en otros lados Si no nos ponemos las pilas Hasta que ya tengamos El problema aquí encima No nos va a caer el 20 Tenemos la planta tratadora De aguas residuales también Gracias a Dios Tenemos muy buena Pues digamos Muy buena gestión del agua En el río Colorado Pero todavía es fecha Que veo gente Lavando el carro En sus casas En lugar de cubetas Con la manguera abierta Así como va O que anda regando la banqueta También con la manguera Las banquetas se riegan Con un cepillo Señores Dejen de desperdiciar el agua Porque si no Luego vamos a andar Como Nuevo León Luego va a salir un gobernador A decirnos Que como nos atrevemos A bañarnos Dos veces al día Y todavía escuchando Rolas de Julián Álvarez Vamos a cuidarnos Entre todos Vamos a cuidar el agua Y hay que cuidar también Al gobernador Que elegimos Para que luego no tengamos Un tiktoker Como gobernador Como el que tiene Nuevo León Que anda regañando a su gente Porque se baña mucho Siendo que no tienen agua Vamos a un breve corte comercial Y regresamos Con discriminación De Sonora Grill Que separaba Separaba a los blancos De los morenitos Dicen A los acusan Aquí en Redactivos Con WhatsApp Para acá Funky Pero lo que yo estaba buscando Era otra Verán Creo que aquí lo tengo Tengo escrito un montón De cosas Es serio Saludos Saludos No es cierto Báñense 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 Bañarse es bueno Diario Hoy Ya vas a regresar Andamos bien Redactivos Y la disfrutes Al Beto Saludos 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 No te creas amigo Así es Yo estaba diciendo Que no me baño Y si no me baño Es para cuidar el agua No se crean Báñense todos Báñense Báñense sano Báñense todos los días No sean otakus El Coco dice Saludos al Coco También que se está conectando Ya empezaron a mandar misiles Pues de hecho Los chinos Ya empezaron a tirar misiles Al mar En Taiwán No se si te refieres a eso Dice Gabriela Cuen Tener que comprar Un paquete de tortillas O un misil Eh ahí el dilema Que haría usted Aquí es donde te pregunto Que hubieran hecho ustedes Como el expresidente Coco dice Algo bien los bits Así es Coco Diez mineros atrapados En un colapso Ahorita vamos a hablar De hecho De hecho vamos a hablar de eso Primero vamos a hablar del racismo El racismo de Sonora Grill Que lo están acusando Lo están acusando Sonora Grill Una cadena de restaurantes De ser racistas Y después vamos a hablar Sobre el colapso Pues más que un colapso Fue una inundación En una mina Una mina aquí en México Donde están atrapados Pues vayan unos mineros Ahorita vamos a hablar de eso Pero primero hablemos De Sonora Grill Este restaurante El que jamás hay uno En mi vida según yo No sé si en Hermosillo Hay uno Si hay uno A lo mejor si fui Si no Pues no sé Como sea Resulta que Sonora Grill Prime Discrimina Dicen ellos Por el color de piel Las acusaciones En contra del restaurante El Copred Explicó que la ampliación De la ley para prevenir Y eliminar la discriminación En la Ciudad de México Podría traducirse En diversas acciones El Consejo para prevenir Y eliminar la discriminación En México Que es el Copred Abrió un expediente De queja Para investigar Las denuncias Por presuntos actos De racismo En la sucursal Del restaurante Sonora Grill Prime Ubicada en la avenida Mazarik En Colombia Polanco En la Ciudad de Hidalgo En la Ciudad de Hidalgo De la Ciudad de México En la Alcaldía De Miguel Hidalgo Sonora Grill Es un restaurante Si se llama Sonora Pues es un restaurante De carne Es un restaurante Acá bien sabroso Bien fresón Y en Polanco Pues Polanco Es la zona más fresa De las más fresas Allá en Ciudad de México Ese restaurante Lo estaban acusando De separar A los blancos De los morenos Y de la gente negra Como lo hacía Pues que a los blancos Los ponían más Como para el balcón Las zonas más bonitas Para que la gente Desde fuera Viera que los blancos Estaban comiendo ahí Y a los morenos Los dividían Y los ponían En otra zona Más alejada Más allá Te vas para la orilla Te vas para la esquinita Para que nadie te vea Si tienes dinero Entrabas Pero si eras blanco Te ponían donde te pudieran ver Y si eras moreno Mejor te escondían Eso es lo que estaban acusando En Sonora Grill Pero a consecuencia de esto Comenzaron a salir Un montón de testimonios De extrabajadores De este restaurante En diversas áreas De México No nada más En esta Que se ubica en Polanco Sino en otras áreas Decían que Sonora Prime Sonora Prime Sonora Grill En todos lados Era así Una trabajadora Incluso en Twitter Sacó un video Diciendo Que ella Cuando estaba trabajando Ahí Ella era la encargada De recibir a las personas Y acomodarlas en la mesa Le dieron una capacitación Donde le dijeron Que las personas Más presentables Debían ponerlas En el balcón Una zona más bonita Y donde la gente Las pudiera ver Y que si no venían Tan presentables Que los pusieran más adentro Que estuvieran más cómodos Y que la gente No los viera Entonces ella Llegó una pareja Ella cuenta Que llegó una pareja Morena A pedirles mesa Y esa pareja morena Pues estaba bien vestida Estaba de traje O sea estaba como de lujo Entonces lo sentó En el balcón Su Entonces la mandaron a llamar Y su gerente La regañó Le llamó la atención Le dijo que no Que ellos no estaban presentables Y dijo Pero como no Si ellos están vestidos De traje Y dijo No, no Mira por ejemplo Esa pareja Y apuntó una pareja blanca Que estaba así toda informal Con camisas como las que yo uso 5IV Estaba en ropa totalmente informal Pero que era blanca Apuntó a ellos Y dijo Mira ellos si son formales Esas personas son las que tienes que poner En la orilla De las que tienes que poner En el balcón Las esas que acabas de poner No Ellas van allá en el fondo O sea prácticamente Estaba saltándose las palabras Para decir Los blancos van para que se vean Y los morenos los ocultas Allá en el fondo Entonces están acusando Que Sonora Gris Estaba cometiendo Estos actos racistas En todos lados Y ojo Porque aquí viene la polémica Que tanto es válido Reservarte el derecho De admisión Porque se supone Que legalmente Ya no puedes hacerlo Debes darle derecho A entrar a tu restaurante A tu antro A tu bar A lo que sea A cualquier persona Sin importar Como venga vestida Sin importar Su sexualidad Sin importar Su religión Sin importar nada No puedes discriminar A las personas Si tienes un negocio Tanto blancos Como morenos O como negros Pueden entrar ahí ¿Qué pasa? Pues lo vemos En todos lados Sobre todo Si viajan un poquito A las zonas Un poquito más fresas En cualquier antro Te van a pedir Regla de etiqueta Aquí solamente puedes entrar Si vienes vestido De cierta forma Aquí solo puedes entrar Si tienes tal perfil En realidad es una excusa Porque los cadeneros También tienen Los regañan Si dejan entrar A bastante gente morena En lugar de gente blanca O bastantes hombres En lugar de mujeres Así es Así funciona Nos discriminan A todos Y Sonora Grill Este restaurante Lo estaban acusando De hacer estas prácticas ¿Qué pasó En Sonora Grill Prime 24? Este fin de semana A través de redes sociales Denunciaron que el restaurante Presuntamente ordena A sus empleados A separar a sus comensales Y darles un lugar En el establecimiento Con base a su color Dicen ellos Que en Sonora Grill Prime Se divide al restaurante En dos secciones La llamada Gandhi Y la llamada Mousset ¿Qué es esto? Bueno En la llamada Gandhi Según la denuncia Sientan a la gente Que no es blanca Así es La gente que no es blanca La mandan para la zona Gandhi Para decirlo bonito ¿No? Mándalo a la zona Gandhi ¿Por qué? Pues porque eres moreno Y a la zona Mousset Esa donde llevan A la gente blanca Los separan Por colores El copredo explicó Que la aplicación La ampliación de la ley Para prevenir Y eliminar La discriminación Podría traducirse En diversas acciones Y abrir una carpeta Para investigar A este restaurante El organismo recordó Que la encuesta Sobre discriminación En Ciudad de México Arrojó que el color de piel Es la primer causa De discriminación En la capital Por ese motivo El consejo Considera imperiosa Su intervención Para erradicar Toda la práctica Racista en la ciudad Y les digo No es nada más En la ciudad Es también En todo México Trabajamos Dicen ellos Para generar Un ambiente inclusivo Dice el Sonora Grif Ellos mandaron Al mismo restaurante En lugar de admitir Su error Y si saben Que vamos a dejar De hacer esto Sacó un comunicado Negándolo todo A pesar de que Hay un montón De referencias Y un montón de gente Explicando que los mandaron Para allá O que los mandaron A poner en la zona Para morenos O que se dieron cuenta O los mismos trabajadores Acusando a los que Sí estaban haciendo Sus prácticas En lugar de admitir Su error Y rectificar Salió a decir Que no es cierto Que ellos no hacen eso A través de un comunicado En sus redes sociales Sonora Grill Group Negó rotundamente Cualquier práctica Racista o de discriminación Afirmó que a lo largo De 18 años Se han desarrollado Como un grupo En el que impera El respeto La inclusión El servicio Y escucha usted El amor a México Como pilares fundamentales Dicen ellos Que desde nuestra área De cumplimiento Trabajamos intensamente Para generar Un ambiente inclusivo Tanto para nuestros clientes Como para nuestro equipo De trabajo A pesar De todas las Bueno Testimonios De todos los testimonios Que han habido Sobre la gente Que trabajaba ahí Que dice que precisamente Así los dividían Los morenos van para el fondo Y los blanquitos van Para que la gente vea Que están comiendo ahí Y yo digo Fíjense Son testimonios Testimonios Pero no hay en sí Un correo O un whatsapp Que lo compruebe Hay un montón de memes En redes sociales Hablando de eso De gente que dice No sean resentidos En sonora Y no es para cualquiera Y son morenito Comiendo de un lado Y un blanco del otro Pero fíjense A pesar de los memes Se me hace que es un buen marketing Incluso si quieres hacer algo bueno O algo malo Porque si es verdad Que Sonora Grill es racista Le conviene esta noticia ¿Por qué? Porque los que son morenos Van a decir Yo no voy a apoyar Esas prácticas racistas Así que voy a dejar De ir a comer a Sonora Grill Pero todos los racistas Van a decir Uy Claro Es todo Ya no hay morenos En Sonora Grill Vamos a comer ahí Entonces si Sonora Grill Era racista Pues está logrando su cometido Porque ahora pura gente Blanca racista Va a ir a comer ahí Ahora Si no es racista Pues de todas formas Le funciona De que la gente Lo está escuchando Se está haciendo tendencia Y más gente Se va a preguntar Oye ¿Qué onda? Vamos a ver Donde nos sientan Por pura curiosidad Así que si esta es una Campaña de marketing Les está haciendo excelente Pero si es algo real Que realmente Sonora Grill Es racista Pues híjole Esas cosas si hay que castigarse Y como les digo Está en todo México Cualquier bar Antro Restaurante Al que vayas Te van a pedir Cierta regla de etiqueta Y no te van a dejar entrar O en tal caso Si te van a tratar Como te vean Es natural La gente te trata Como te ve Así que mi gente Mejor cuiden su vestimenta Pero lo que no puedes cuidar Pues es tu color de piel Así naciste Dejemos de discriminar A las personas Porque en México Si hay racismo Y es hora de que lo erradiquemos Vamos con una bonita canción Otra vez de Julio Álvarez Porque aquí no nos bañamos En Radioactivos Con WhatsApp A ver Díganme ustedes Que zona creen Que los pondrían Que zona creen Que los pondrían En la muset O en la gandhi Yo digo que yo Si jalo Para la muset A mi si me ponen la muset Pero lo mejor no Por como me visto A mi no me gusta Vestirme de traje Siento que me ahorcan Me gusta más así Como siempre me he visto Parezco personaje de anime Abres mi closet Y ves puras camisas De estas Un montón iguales Cinco azules Igualitas de estas De UV Otras grises Otra verde Y otras negras Tenía blancas Pero pues ya Ya fueron Las blancas Ensucian de volada Y como siempre Me tiro comida encima Pero a cual creen Ustedes que entrarían Yo creo que me haría El paro El color de piel Y los ojos verdes Para la muset Pero Pero Si creo que Por mi vestimenta Porque no me gusta Peinarme y así Tal vez Tal vez Y si entraría A la gandhi O lo mejor Por mis amigos Me ponen en la gandhi No es racista decirle Es racista ponerte En la gandhi A cual creen Que estarían ustedes Si jalarían a la muset Vamos a ver A ver los bits 10 mil euros Otra paso y colapso De tal obra Eso es Primero el racismo A huevo Abram Uchiha XD Saludos a Abramsito Uchiha A Francisca MDR Hola chisca Y a Gaby No podré comer en el balcón No podrás Gaby A ti te van a encerrar Pero en los baños Es más Te van a poner A recibir gente En los baños Eso te van a poder hacer A ti también chisca Al coco Quien sabe A lo mejor Si jala la muset Se va conmigo Jejeje Jejeje Che racistas No Que es eso Si México es de morenos Somos la Somos la Como se llama La S4 Ahí está La raza de bronce Vamos a calificar Voy a calificar A mis amigos En el grupo de amigos Les voy a poner ahí Gandy o muset Jejeje Poquitos entraríamos Al muset Pero los memes No deben esperar Los momazos Debo estar atento A la música Para cuando vuelva Ponerme en la radio Otra vez Todo agüitadillo El vato Vamos a buscar Memes Memes De la grill Vamos a buscar Memes de la grill Memes Sonora grill Publicaciones Publicaciones Jejeje Los momazos Del sonora grill Jejeje Los de sonora grill Tratando de asignarme En esa Mi cara Mi brazo Jejeje Y como buen sonora Y como buen sonoreis De acá Moreno y blanco A ver como El gerente El gerente El gerente y el mesero Sonora grill Viendo como me quiero Pasar a la zona Huera Jejeje Un chingo de luz Nada más Estás haciendo entrevista Para hacer la nueva host De sonora grill Y llega esta pareja Donde la sientas Por obtener el trabajo Justo en medio Julián Álvarez Del lado de la mesa Que está del Gandhi Y Belinda del Mousset Así tal cual Yo en sonora grill Viendo como se llevan A mi novia A la zona de güeros Renata Jejeje Fíjate que yo siempre He tenido novias Nunca he tenido novia Blanca 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 Que en secundaria Tal vez Pero eran novias De un mes Regresamos Regresamos aquí A Radioactivos Con Whatsapp Trayéndoles Todo el chismicito Local, Estatal, Internacional Hablando de como En sonora grill Los están acusando De separar a la gente Un restaurante Un restaurante Lo están acusando De separar gente Entre blancos Y negros O blancos y morenos Y pues eso es racista Hermano Eso es racista Tenemos que erradicar El racismo cuanto antes Y es muy bueno Es muy bueno Que podamos estar Eliminando ya Esas prácticas de racismo Si tu sufres racismo Denúncialo Precisamente Sigue el racismo Porque no lo denunciamos Se nos hace normal Ya lo hacemos algo Cotidiano Del día a día Porque como les digo Hay muchos lugares Muchos restaurantes Hay muchos antros Hay muchos bares Que te prohíben la entrada Según como vayas vestido Y eso es ilegal En cuanto lo hagan Denúncialo Saca tu celular Y grábalo Que esa es la mejor prueba Que puedes tener Y denuncia Lo que te están haciendo Porque eso es un acto De discriminación No debería ser discriminado En México Está en la constitución Vamos a defender Nuestros derechos Y entre todos nosotros Vamos a un breve corte comercial Y regresamos Con los memes De Sonora Grill Y con esa terrible noticia Que hay mexicanos Atrapados en una mina Porque sin duda Aquí en Radioactivos Con WhatsApp Ahora sí No podré comer No, no podré Vamos a ver los memes De Sonora Grill En Sonora Grill Viendo como se llevan A mi novia A la zona de güeros Renata Cámara pues morro Vístete y te paso A la zona muset Conmigo Para ganar una silla En la zona muset A Gandhi A muset Que cruel es hombre Porque son así Con los chamacos A muset Como me ven De cero en Sonora Grill Como me ve El taquero en mi colonia Ándale Si contratan taqueros Taqueros de la colonia En Sonora Grill Si nos dejan Entrar todos a la muset Sonora Grill A ver Estos ya se copiaron Así que vamos a ver otros Aquí más Mira Gandhi Mouset Claro Yo soy Yo soy el del medio El de Gandhi En realidad Estoy entre el de medio Y el último De Gandhi Mouset Aquí lo hicieron al revés Gandhi era para los morenos Y emociones para los blancos El gerente de Sonora Grill En Masaric Cuando pasa la sección Gandhi Disculpen que no salude Pero a mi gente Pero a mi la gente Morena me da asco El gerente de Sonora Grill Viendo como llega un cliente Con vitíligo Vitíligo Para que no sepas Que tiene un ojo Como café De diferente color los ojos Hay gente que llega Con ojo café Y ojo verde ¿Dónde lo sientes? ¿Dónde lo sientes? ¿Dónde lo sientes? ¿Dónde lo sientes? Oye Sonora Grill ¿Por qué cerraste? Unos prietillos Los meseros de Sonora Grill Mosset White Gandhi Black Así es Sonora Grill Me asignan una mesa En el estacionamiento Cuando en Sonora Grill Me asignan una mesa Para el estacionamiento Ya te pasas Hombre Yo llegando a Sonora Grill Para que me asignen La mesa chida A huevo Como las dos las rubias Gandhi Museo La gente de Bremenescu Ya se refiere Supuesta discriminación Bla 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 Unos prietillos Renata Los de Sonora Grill Asignando a los clientes En la zona Gandhi Aquí no entran morenos Cuando quiero entrar A la sección Museo De Sonora Grill O ya regresamos Así es Radiamos estilo Radiamos estilo Aquí con su amigo El Guasapraca Trayéndoles todo el chismecito Local, estatal E internacional Aquí en la radio Recuerde usted Que nos está sintonizando A través de la 1520 AM O a través de la plataforma De la aplicación MyTuner Radio Si usted descarga La aplicación MyTuner Radio En su celular Nos va a estar escuchando Sin importar A donde vaya Búsquenle nada más Ahí la primera 1520 AM En MyTuner Radio Y nos va a estar escuchando Les traemos toda la noticia Estábamos hablando Sobre este racismo De Sonora Grill Que nos están acusando De separar a la gente blanca De la gente morena En el restaurante Que se vive En muchas partes de México Usted coméntenos Si le ha tocado Aquí en redes sociales También estamos cotorriando En vivo en los comentarios Usted platíquenos Si le ha tocado alguna vez ¿Le ha tocado alguna vez Ser discriminado Por su color de piel O por su nivel socioeconómico O por cómo va vestido Porque ahorita es ilegal Si te niega la entrada A un antro A un bar A un restaurante Es ilegal Ya no se puede Reservar el derecho De admisión Aunque están acusando Que el Sonora Grill Si lo estaba haciendo Y los momazos Chulada de momazos Que se andaba aventando La gente para burlarse De la situación Porque así somos los mexicanos No importa lo mala O lo bizarra Que sea una situación A los segundos Ya vamos a tener memes Y nos vamos a estar riendo De eso Pero bueno Pasamos a una noticia Un poquito más triste Fíjense Esto ya no se trata De discriminación Sino se trata De una mala praxis Resulta Que hubo Hay unos mineros Que quedaron atrapados En Sabinas, Coahuila Debido a una inundación Un trabajador Dio a conocer Lo sucedido Después de que Consiguiera salir Sano y salvo Por una escapatoria Que cruzaba la mina De acuerdo con Información preliminar Al menos 11 personas Quedaron atrapados En una mina de carbón En Sabinas, Coahuila Luego de que esta Se inundara En la medida De este miércoles El accidente Ocurrió alrededor De las De la una de la tarde En el área Conocida como Concha Cerca del poblado Agujita A unos 300 kilómetros De la capital del estado Fue uno de los mineros Que colaboraban En la zona del percance En el que dio a conocer La situación Sin embargo El mismo notificó Que los compañeros Quedaron atrapados En el pocito Que se inundó Por lo que brigadas Comenzaron el proceso De rescate Realizando un análisis De la situación Resulta que hay Tres pocitos Donde De esta mina En estos tres pocitos Así como hormiguitas Haces tu tunelcito Por abajo Y andas ahí minando Tiene varias secciones La mina Como si fuera un hormiguero Abajo Hagan de cuenta Que te vas hasta la parte De mero abajo de la mina Sigues escarbando Y hay una subidita Luego sigues escarbando Y sales por el pozo Número 2 Así tal cual Entras por el pozo Número 1 Vas hasta abajo Escarbas hacia un lado Haces una subidita Poquito Sigues escarbando Y luego sales Por el pozo Número 2 En esa subidita Que hay Es donde quedaron Atrapados los mineros Hagan de cuenta Del lado izquierdo Al lado derecho Está recto Así el túnel Está recto El túnel de la mina Pero en una sección Está un poquito Más elevado En esa poquita sección Más elevada Es donde están Los mineros El problema Es que todo lo demás Se inundó Entonces quedaron Con una pequeña Burbuja de aire En donde están Los mineros Desde hace horas Y no los han podido Rescatar Porque está todo inundado Van a ocupar Busos Van a ocupar Llevarles tanques De oxígeno Están haciendo Todo lo necesario Están intentando Drenar el agua De donde se inundó Para poder sacarla Y que ellos puedan salir Incluso también Porque se van a quedar Sin oxígeno Si esto dura Mucho tiempo Después de rendir Su declaración A autoridades El trabajador Fue llevado de emergencia A la clínica 24 Del Instituto Mexicano Del Seguro Social En Nueva Rosita Para recibir Atención especializada La Secretaría de Trabajo Y Previsión Social Hizo un comunicado En el que señaló Que el accidente ocurrió Cuando los trabajadores Hacían excavaciones Y se toparon Con un área llena de agua Que al derrumbarse Provocó una inundación Dejando atrapados Al grupo de mineros Así fue como se inundaron Estás picándole ahí la piedra Y de repente Sale un montón de agua Y se te inunda Se te inunda la mina Sales corriendo Y apenas puedes subirte A esta poquita área elevada Que tenían Pero debajo de la tierra todavía Y ahí se quedaron Atrapados en una burbuja Ya en Coahuila AMLO ya habló al respecto Tras lo sucedido El presidente Andrés Manuel López Obrador Nuestra hermosa cabecita de algodón A través de su cuenta De Twitter Confirmó que al menos Nueve personas Quedaron atrapadas En la mina de carbón En el municipio De Sabinas, Coahuila Y elementos de rescate Y seguridad Ya se encuentran en la zona Asimismo el mandatario Afirmó que el subsecretario De Defensa Nacional General Agustín Radilla Ya aplica los servicios De emergencia Para poder sacar A todas estas personas En el lugar Hay 92 elementos De la Secretaría De Defensa Nacional Con especialistas Y 4 binomios caninos O sea, están esforzándose Para poder sacarlos Porque tienen el tiempo en contra Se les puede acabar el oxígeno Descendieron al pozo De 50 metros Descendieron al pozo De 50 metros De profundidad Y ocurrió el terrible siniestro Que dejó 30 metros Inundados Presuntamente Por un río subterráneo Por tanto Hicieron un llamado A la autoridad Para realizar esfuerzos En el rescate Del menos 11 mineros atrapados Hay entre 11 y 9 Es lo que se dice Por su parte El gobernador Miguel Riquelme Lamentó la tragedia E informó que Por medio de las redes sociales Que el rescate De los mineros Es prioritario Y que están en coordinación Con la Secretaría de Trabajo Y Previsión Social Sin embargo Acusan Que el gobierno Si sabía Que se iba a anundar La mina Y que no les importó Los familiares Recriminaron Que los mineros Tuvieron que bajar A trabajar A la explotación Por decisión De alguien Que no fue precisado Para después El pasado lunes Se advirtió Se advirtió Los riesgos Que era El pocito Ubicado En el parque Agujitas Estaban diciendo Que ellos Si sabían Que se iban a anundar Que se podían anundar Que había un riesgo Y aún así Bajaron los mineros A seguir trabajando En entrevista A los parientes De los mineros atrapados Dieron a conocer Que desde hace unos días Se enteraron Que en la explotación Había un exceso De agua Motivo por el cual El lunes Y martes Los trabajadores No se les permitió El ingreso Aún así Ya después Pues dinero es dinero Mandaron a los trabajadores Que al cabo Que si se ahogan Me importa más el dinero Porque soy una empresa minera Así trabajan Acusan los familiares Vamos a un breve Una breve canción bonita Otra vez de banda Para bañarnos Aquí en San Luis Río Colorado Y regresamos aquí A Redactivos Con voz a praga Vean como están los mineros Tres pocitos Entre el pozo 1 Y el pozo 2 Entre el pozo 1 Y el pozo 2 Fue Que se les inundó Todo Y fue donde están atrapados Ahí una montañita Para arriba Una burbujita de aire Entre 9 y 11 mineros Están atrapados ahí Tendrían que nadar Un montón Para poder salir Pero aunque el dibujo Se ve chiquito Pues aquí dicen 60 metros de profundidad 34 metros de profundidad Desde donde está El agua 34 metros Es un montón Poder nadar Y porque no es nada más Los 34 metros de altura Es nadar Todo en horizontal Todo en horizontal Hasta poder encontrar La salida Donde tendrían Que nadar Todavía para arriba O sea Aparte de la presión Que debe estar haciendo El agua Aparte que no te agarre Alguna corriente Porque dicen que es Un río interno Aparte de eso Nadar hacia arriba Pues no se puede Necesitan buzos Necesitan llevar Tanques de oxígeno Para sacarlos de ahí O ya de plano Vaciar todo el agua Se está poniendo Gacha la situación Es cierto Es cierto Vamos a seguir con los memes A limpiar No podré comer El balcón A limpiar Dice la Gabi Si a limpiar Te van a poner En Sonora Grill Vamos a ver Los momazos Cuando quiero Entrar a la sección Musea Quiero entrar Morenos Hostes de Sonora Grill Viendo a un moreno Buenas noches señor Quiero irse al fondo De inmediato Y sin escándalo Voy a dejar comer Sonora Grill Y me dieron un pedido Para que lo entregara Estaba en mis genes Dijeron Gerente del Sonora Grill De Mazarik Cuando pasa Por la sección Gandhi Ya se lo habéis leído En Sonora Grill Prime Se divide el restaurante En dos secciones De llamada Gandhi Musea En Gandhi Se siente a la gente Que no es caucásica Incluso el director De la marca Llamado Juan Manuel Moreira Se molesta mucho Si sienten a alguien Que se ve pobre O de mala imagen Al restaurante Según él En Musea Puras personas caucásicas Y el trato Es completamente diferente Claro que eso Ya los habíamos visto Se refirieron Vamos a ver otros Yo intentando Colarme en la zona de blancos En Sonora Grill Mi novio y yo Cuando vayamos a pedirme Esta Sonora Grill En plan Que eleganza Buenas noches señores Que respiración De inmediato Y de escándalo Los de Sonora Grill Cuando eres de Tizumiel Yo esperando Que ahora si me den Una buena mesa En el Sonora Grill Y esa harina Compadre Rocita Lo negaron A entrar en el Sonora Grill Alguien con vitíligo Ah me he confundido El vitíligo Es eso El vitíligo Es cuando tienes Pe piel morena Y blanca Como lugares blancos Así Como olvidaba Aquella vez Charlie Brown Y sus amigos Foran de Sonora Grill Parejas de Sonora Grill Ah el Santa Fe Con su novia Súbete perra Vamos a ver En que mesa Nos sientan En el Sonora Grill Sección de blancos Sección de esprietas Sonora Sonora Grill Viendo como ya no Va gente morando Sus sucursales Racistas Los dos de Sonora Grill Seleccionando Quién va a comer En el estacionamiento Ok No toques Sonora Grill Se te sienten En terraza En el estacionamiento Mientras Estás en Sonora Grill Oh ya regresamos Y tú Mía Cómo no Vamos ligando a todos Estamos diciendo Esta Noticia Esta noticia Que hay unos mineros Atrapados Allá Por Coahuila Donde se les inundó Se les inundó Una mina Dice a las familias Que ya sabían Que se iba a inundar ¿Por qué? Porque no los habían dejado Trabajar a los mineros En dos días Dos días no los dejaron Trabajar porque había Riesgo de inundación Sin embargo Después les valió De toda forma Los bajaron a trabajar Y tal cual Que la empresa Se están haciendo Se están haciendo Todos los trabajos Que se puedan hacer Y el gobernador Del estado También no están Todos preocupados Con los familiares Y esto es algo Como las empresas mineras Valoran más el dinero Que a cualquier persona Incluso me ha tocado Ver como gobiernos Y hasta criminales Le tienen miedo A las mineras Las mineras Son mucho más peligrosas Que un político Y que un criminal Las mineras Les vale Te van a meter A trabajar Y más vale Que saques Estos recursos Así que Todo bien mineras Todo bien Aquí está muy chido Pero hay que valorar Un poquito más La vida humana No somos nada más Una cifra No somos nada más Un trabajador más Un trabajador menos Son familias enteras Nunca es solo una vida Nunca es solo una vida Siempre es el hermano De alguien El primo de alguien El hijo de alguien El padre de alguien Quien ahorita Está atrapado En la mina Porque se les inundó Como están viendo En la imagen Los que nos están siguiendo En redes sociales Se nos inundó la mina Con nuestros mineros Ahí dentro Y estamos haciendo Todos los esfuerzos Que podamos Para poder sacarlos de ahí Nos llegan recuerdos De Vietnam De aquellos mineros Que también quedaron atrapados ¿Se acuerdan? Que hasta sacaron libros Y películas En aquellas épocas Que no me acuerdo Qué año era Donde quedaron atrapados También unos mineros Que pudieron sacarlos Al fin pudieron sacarlos Y que incluso en la película Antonio Banderas La hace como uno De los protagonistas A ver si de esas También sacan película Ojalá sí Ojalá de esas También puedan sacar Libros y películas Porque sea exitoso El rescate Y todos los mineros Salgan sanos y salvos Ojalá alcancen a sacarlos Vamos a un breve corte comercial Y regresamos con el chismecito local Aquí en Radioactivos Con Guastra para acá ¿Cómo la ven chavos? Así es Así es Seguimos viendo Sonora Grill Quiero ver a Sonora Grill Yo llegando a Sonora Grill Para que me asignen Mesa chida Ya lo habéis visto Nueve sonoriente morena Unos pretillos Estacionamiento Mi cara Esa es la que me da mella ¿Cómo le harán Para los sonorenses? Es Sonora Grill En Sonora tenemos Brazos morenos Y luego poquito Manos negras Y barzos modernos Y luego acá blanco Dentro de la ropa ¿Dónde nos sentarían? Feliz porque al fin María Joaquín Le aceptó una saldita Y van a la grill El lado oscuro Muy bien, muy bien Muy buenos memes Muy sanos memes Así se dice Mazona Gandhi Oye, vamos a regresar Del corte comercial Así es mis radios Los quiero bien activos Aquí en Radioactivos Con WhatsApp Trayéndoles todo el chismecito local Ahora todo el chismecito local Ya es mucho de lo internacional Mucho de lo nacional Ahora ¿Qué está pasando En San Luis Y Nillo Colorado? Porque ustedes también Se portan mal Y nos dan de qué hablar También ustedes Ustedes hacen la noticia Ustedes son los protagonistas Pues resulta Que tenemos Habemos muchos adictos funcionales En San Luis Río Colorado Se calcula que hay más de 10 mil Más de 10 mil adictos funcionales En San Luis Río Colorado ¿Por qué me agrego a esta ecuación? Usted también se debe agregar No porque yo ande de foco Porque ande robando focos a las casas No, no por eso Me gusta la cheve Me gusta la cerveza Yo la puedo dejar cuando yo quiera Nomás que todavía no quiero Pero no, no De hecho ¿Por qué se dice que hay más de 10 mil adictos funcionales en San Luis? Porque existe todavía este tabú Usted se imaginará Cuando dicen 10 adictos funcionales en San Luis Usted dirá No, pero ¿cómo? O sea que estamos invadidos Se imagina un montón de personas tiradas en la calle Vomitando espuma por la boca Pero no Eso es por el tabú que tiene Uno puede ser adicto a la cafeína A la Coca-Cola Uno puede ser adicto a la soda Uno puede ser adicto a la cerveza Al tabaco Uno puede ser adicto a otras cosas Hay adictos también al azúcar Hay adictos a las redes sociales Hay adictos a todos lados El hecho de que no puedas estar ni una hora sin voltear a ver tu celular Eso te vuelve adicto Es una dopamina lo que te está dando el cerebro Cada que volteas a ver el celular Te estás volviendo adicto Además Ya hay mucha gente Hablando del tema de la marihuana Que fuma marihuana Y es funcional Pero está todavía este tabú Todavía ustedes Señores radio Escuchen ustedes Señores radiactivos Señorita Señorito radiactivo Todavía Ustedes se criaron con el tabú De llamar marihuana A todos los drogadictos Y que si ven a un criminal Que si ven a un ratero Que si ven a alguien Botamos una espuma por la boca Le dicen marihuana Aunque realmente no es así Entonces hay mucha gente Que fuma marihuana Pero que es un vital miembro funcional De la sociedad Porque en realidad Ese tabú está basado En puras mentiras Hay que aceptarlo Hay que aceptar la verdad En lugar de querer tener la razón Hay que abrir los ojos Y abrir bien los oídos Preparar bien los oídos Para poder saber la verdad Los marihuanos Los marihuanos no son malos No son criminales Y no son esas personas Que estás viendo tiradas en la calle Botando espuma por la boca En realidad Puedes fumar marihuana Puedes fumar tabaco Puedes tomar cerveza Y aún así Ser un miembro útil De la sociedad Siempre y cuando Hay que ser responsable ¿Qué pasa? Directivos de los centros Especializados en adictos Firmaron un convenio De colaboración Con la Universidad Vizcaya de las Américas Para trabajar en materia De prevención de adicciones Ya que se estima Que en esta ciudad Existen 12 mil personas Que pudieran someterse A un procedimiento Que no implica Internarse en un centro De rehabilitación De acuerdo con lo informado Por los psicoterapeutas En San Luis Se está buscando Que más instituciones Entre ellas las educativas Se sumen a las labores Encaminadas a tener Un país libre de adicciones A las drogas Señaló que desde enero pasado Se puso en funciones Una clínica de tratamientos Ambulatorios Y prevención de adicciones Para los consumidores De drogas funcionales Es decir Para todos aquellos Que aunque están en sustancias No han descuidado Sus responsabilidades Familiares y laborales Lo que les vengo diciendo No por fumar marihuana No por tomar cerveza No por fumar tabaco No por tomar coca cola No por tomarte una tacita Cinco tazas de café al día No por eso Pues dejas de ser Un adulto funcional Puede seguir siendo Un adulto funcional Una cosa es que llegas a la casa Y te eches tus dos misilitos Para relajarte Todos los días Y otra cosa es que te pongas Bien ebrio Que no andes pagando La luz El agua El cable Las responsabilidades No tengas que comer Porque preferiste Comprarte tu tostón Tostón de marihuana O porque preferiste Comprarte tu 24 de cerveza Y ponerte otra vez Todo ebrio Y dejaste sin pañales Tus chamacos O sea Son cosas muy diferentes Puedes tener cierta adicción A ciertas sustancias Y aún así Ser un miembro útil De la sociedad Siempre y cuando No descuides Tus responsabilidades Lo que se está buscando Es que esas personas Que aún no necesitan Internarse en un centro De rehabilitación Pues no vayan hasta allá Porque lamentablemente Sigue echándote tus cigarros Sigue echándote tus caguamas Pero con prevención Para prepararte Para que estés listo Para no caer en una discusión Más fuerte Y no tengas que ser Pues ya internado Por tus familiares En algún centro de rehabilitación De rehabilitación Y puedas tener una vida responsable Y vamos a una breve canción Y regresamos aquí Con los marihuanos De radiactivos Con Guasapranca Oye, para que nos tomen el video otra vez Ahí está Ustedes están escuchando las canciones Si estuvieran en la radio 1520 AM O en MyTune Radio A través de sus celulares Descarguen MyTune Radio Y desde el momento Están escuchando Nada más búsquenle La primera 1520 AM ¿Y esto qué es? O bueno, bien Mira, esto que estoy haciendo Es adictivo Darle para abajo Darle scroll acá Abajo, abajo, abajo Esto te genera Una recompensa intermitente Se llama Recompensa intermitente ¿Por qué? Porque a veces tienes un post Que sí te gusta Y luego vas a tener Otros tres que no Y de repente Ah, mira Una mona 2D Este me gusta Luego vamos para acá Este meme no me gusta Le sigues dando Ropa Publicidad No me gusta Le sigues dando Otra ilustración Este sí me gusta Y ahí te vas Eso es lo que te causa Una recompensa intermitente Que es lo mismo Que la máquina Estraga monedas Que a veces te da Cierto dinero Y a veces no te da nada Y a veces te da mucho Y a veces nada Y cinco veces te da nada Pero de repente Te devuelve un poquito Eso es lo que genera La respuesta intermitente Y es algo comprobado Científicamente En tu cerebro Te genera cierta Adicción Porque hace que tu cerebro Libere dopamina Que es como esta droga Del placer Si tu cerebro Te libera dopamina De vez en cuando Lo que hace Es que te vuelvas adicto Tú quieres cada vez Más y más y más placer Porque no estamos diseñados Para ser responsables Estamos diseñados Para sobrevivir Y si tenemos placer Nuestro cerebro dice Ah, está sobreviviendo bien Te está yendo bien Entonces Todas las redes sociales Son iguales Es dedito Para abajo Para abajo Para abajo Para lado Para lado Para lado Y eso es lo que nos genera La adicción De tener que estarlo viendo Cada rato No nos damos cuenta Pero nuestro cerebro Nos pide cada vez Más y más y más De dopamina Y entre más dopamina Le demos Más Más resistencia Crea la dopamina Entonces necesitamos Más dopamina Más Mayor cantidad de veces Y mayor cantidad de dopamina Para poder Saciar nuestro cerebro Y por eso Todo el tiempo Estamos en el celular Debe para abajo Cuando menos te das cuenta En el TikTok Ya perdiste 3 horas Nada más viendo videos Que ni siquiera te gustan Y que no te dejan nada bueno Es por eso Porque nos volvemos Adictos también A las redes sociales Muy bien Muy bien Muy bien Güey Está nublado Eso amerita Kawamas Dice Si así es Amerita Kawamas Sácalas Sácalas Kawamas Juevebes Unas cabomitas Tranqui Unas retas de smash Y listo Oye Que se les damos De la canción Tus ojos Me imagino De los momazos Muy bien Chale Chale Me dejaste Muchas inseguridades Dice la cancioncita Y pues si así es Me dejaste Muchas inseguridades Inseguridades Las que dejan A los clientes De la zona De Sonora Grill Por dejarlos En la zona En la zona Gandhi Como que en la zona Gandhi Yo pensé que me miraba Fifi Pues no No te miras Fifi Te miras Chachá Así es Vamos acabando Con la discriminación Resulta también Que hay discriminación Para las gentes Que fuman marihuana El zacate del diablo La caquita del mono ¿Por qué? Pues por todo ese tabú Que ya se está eliminando Gracias a Dios Ya las nuevas generaciones Estamos eliminando ese tabú Tan tonto que hay Sobre los marihuanos Tú ves a tu compa El marihuana Ahí sentado en el sillón Sin hacerle daño a nadie Viendo la película Bien a gusto Riendose de vez en cuando Aunque no hayan contado Un chiste Y comiéndose una bolsa Grande de chetos Eso es lo que hacen Los marihuanos No andan robando carros No andan No andan asesinando gente Los marihuanos Andan bien tranquilos Los que andan matando Y robando Somos los que andamos tomando O sea yo no No he matado No estoy diciendo que yo mate Pero Pues los que toman Se vuelven más Más acá Antisociales Se vuelven más violentos Los marihuanos Los marihuanos no Vamos eliminando ese tabú ¿Por qué digo esto? Porque hay Se calculan más de 10 mil adictos Funcionales En San Luis Río Colorado Para que vean que sí Podemos funcionar muy bien Legalícenla Legalícenla ya Así como en Estados Unidos Ya Mayor de 21 años Puedes fumarla ya Ve y compra tu marihuana Así tal cual No hay que Ay Ay no Tiene que ser un gramito Porque si no ya te roban Pero no la puedes comprar Y no la puedes plantar Pero puedes tenerla Pero déjense de cosas Legalícenla Legalícenla tal cual Y llénenos De todos los recursos Que nos van a dar Los impuestos De todas las tiendas Que vendan marihuana Eso es lo que tienen que hacer Tenemos que votar Insisto Voten por gente joven Por el amor de Dios Voten por gente joven Que tenga proyectos A futuro Y no viejitos Que tengan proyectos A pasado Como los que tenemos ahorita Jóvenes Para que tengan los proyectos A futuro Y digan Ey Eso de que la marihuana Es del chamuco No es cierto Vamos a legalizarla Así como Así como en California En Estados Unidos Vamos a legalizarla Y que hayan Que hayan dispensios Dispendos Dispensadores Si dicen dispensadores Que hayan tienditas Especializadas en marihuana Que saquen su permiso Que paguen impuestos Y que esté todo controlado Para que no le anden metiendo Otras cosas que te pueden hacer daño Eso es lo que debe hacer el gobierno Y que a todos vaya bien Le quitas un poquito de ingresos Al crimen organizado Le metes mucho más Ganancias A la sociedad Por los impuestos Que vas a estar cobrando Y la sociedad va a estar Mucho más tranquila Porque va a poder fumar Y estar tranquila Y más relajada Y aparte que es medicinal Y no va a tener tantas dolencias Te va a beneficiar un montón Siempre y cuando la legalicen Después de los 21 No después de los 18 años Porque a los 18 Todavía no se desarrolla el cerebro Después de los 21 Entonces sí que la gente fume Pero antes no Antes no Legalicen Por el amor de Dios Opinión de Guasapraca Ok Aquí de Redactivos con Guasapraca De nadie más Ahora sí Hablando de eso De los programas Que están haciendo Para atender a esos adictos funcionales En Salud Río Colorado Se calcula que Que habemos 12 mil Yo no soy adicto a la marihuana Ni al alcohol Tampoco lo puedo dejar Nada más que no quiero Bueno Dicen que según el estudio Llevado a cabo En la universidad Existen alrededor de 12 mil Consumidores de drogas Que son funcionales En la sociedad Aquí en Salud Río Colorado 12 mil Para que usted vea 12 mil miembros activos Y funcionales de la sociedad Que en la comodidad De su casa Se echan un gallito Si están estresados No pasa nada Además Que dice que Son activos de la sociedad Lo que significa Que no han llegado Al grado de incumplir Con sus responsabilidades Diarias en casa Con su familia Y en Y en Sus centros de trabajo Sin embargo Aunque son adictos funcionales Existe un consumo Por eso la importancia De que se sometan A este tipo de tratamientos Que contribuye A evitar Que el problema avance No esperarnos A que lleguen ya Tener que Meterlos a vivir En un centro de rehabilitación Sino desde antes Poder estar con ellos Y poder Acompañarlos En su adicción Para que no se vuelvan Así unos adictos Pues malvados Que no se pierdan En las adicciones Sino que si van a entrarle Que le entren con calma Con responsabilidad Como si tiene que entrarle Si le vas a entrar A la cerveza O al tabaco Si le vas a entrar Que no te gastes Una cajetilla diaria O que no te pongas Ebrio todos los días Se vale una cervecita Llegando a la casa De hecho Saludable incluso Un misilito Llegando a tu casa Es muy saludable Diario Sobre todo Si vas al gym La levadura te ayuda A hacer masa muscular Te tomas un misilito diario Y vámonos A hacer ejercicio Y está bien Está bien porque lo haces Con responsabilidad Lo malo es cuando Ya pierdes esa responsabilidad Y comienzas a faltar A tus responsabilidades De tu vida diaria De tu familia De tus amigos Tus relaciones Tu trabajo Ahí es cuando ya te pones mal Para evitar esto Se está buscando acompañar A estos 12 mil adictos Funcionales de la sociedad Para que no caigan Hasta un centro De rehabilitación Dicen que por lo general Las personas que solicitan El tratamiento ambulatorio Consumen alcohol Lo más común de todo Cocaina Metanfetamina Y fármacos Eso ya no es lo más común De todo Agregó que también Hay casos de hombres Y mujeres Que utilizan sustancias Muy fuertes Como la heroína Y siguen siendo funcionales Pero eso significa Que en algún momento De su vida El consumo Les vaya a ocasionar Mayores problemas Por eso es necesario Detener el uso Lo antes posible Porque ojo Una cosa es la marihuana Que es natural Y no pasa nada O sea Obviamente pasa Pero a comparación De otras Pues es muy ligerita Y otra cosa Son las drogas duras Ya la cocaína Ya el cristal Esas si te crean Una dependencia física Que tu cuerpo Te la pide Y eso tarde o temprano Te va a ocasionar Una adicción mayor Esas si son drogas Que tenemos que eliminar Por completo Que tenemos que hacer Que las personas No le entren a esas drogas A la marihuana Pues vamos a darle Un acompañamiento A la gente Nada más En cuanto a la firma Que del convenio Que elaboraron Con las universidades Están externando Que los estudiantes De la carrera de psicología Y los egresados Podrán participar En el programa Para internamiento Ambulatorio Y prevención De adicciones Asimismo Se motivará A las personas Que se sometan A este tratamiento A continuar Sus estudios profesionales En la institución educativa Es decir Le van a dar acompañamiento A los estudiantes En las universidades Para que si fuman marihuana O cualquier otra droga Si es una droga pesada La dejen Y si es alguna otra droga Pues va Le van a dar acompañamiento Para que no abandonen Sus estudios O su trabajo Por las drogas Y me parece Una excelente medida Ya habrá que dejen De satanizar las drogas Y comiencen a ver Que incluso Los que fuman marihuana O los que están en alcohol O en tabaco Son miembros activos Y útiles de la sociedad No se drogan de preferencia Pero si lo van a hacer Hágalo de manera responsable Ese consejo les doy Porque su amigo El Guasapraca Nos vemos mañana Con más contenido en Radioactivos Con Guasapraca De 2 a 3 de la tarde De lunes a viernes Aquí en la primera 15-20 De todas y fueras buenas Muchas gracias Por estarnos escuchando Nos vemos Diviértanse Esto fue Redactivos Al estilo Guasapraca Por la primera 15-20 AM ¿Ya se acabó? Así es El locutor redactivo Que te mordió Solo te dio poderes Por una hora Bueno Fue divertido mientras duró Descuiden Volverá a morderlo Entre semanas Siempre a las 2 de la tarde ¿Qué? Hasta luego guapos Gracias por escucharnos Se acabó Así que muchas gracias Por todos Por sus comentarios Por sus unas vibras Por todo Blablabla Todo eso Vayan al Sonora Grill A ver dónde lo sientan Hay que fijarnos También en los restaurantes De San Luis Hay que fijarnos A ver